El Ayuntamiento de Azuqueca ha destinado algo más de 116.000 euros a la mejora del alumbrado en la población. Entre otras mejoras se encuentra ya funcionando el nuevo sistema de iluminación del Parque de Skate de la Quebradilla, donde unos fotosensores activan este alumbrado ante la presencia de personas y skaters en las pistas. También se mejorarán los alumbrados de zonas como el merendero, los caminos del parque y el recinto canino del mismo. Otras calles que verán mejorada su iluminación son, por ejemplo, la Avenida de Alcalá, el Camino de Quer o el aparcamiento de Renfe, así como la calle Quebradilla. También el Paseo del Lavadero y la Calle de los Almendros, además del Camino de la Barca. Los trabajos están siendo realizados por la empresa Elecnor, que cuenta con la contrata del servicio del alumbrado público en Azuqueca. Todas estas nuevas modificaciones se desarrollarán con tecnología LED y criterios de eficiencia energética. ¡Gracias! ¡Gracias!